Bienvenidos chicos, una vez más se abren las puertas del hotel más famoso de la Argentina Donde todo puede pasar Mimi no sé si no está bien Ella tuvo una relación media casual con mi hermano de 5, 6, 7 veces 8, no sé Entonces me decía cuñada, nos encontramos en 7 y me decía cuñada, tu hermano, uff Y ahora dice que no me conoce, ¿qué onda? Los veo a todos muy lookeados, pero me llama un poco la atención la vincha de Fer Carrillo Sí, no, es una corona Una corona de rey Una corona de rey porque el año pasado hubo un emperador Y este año pues me pareció bien invitar a un rey ¿Cómo te ves conviviendo con tanta gente con respecto al corazón? Y no, estoy bien, sola, tranquila No estoy buscando el amor para nada, vengo a ganar plata y ya está Estaba viendo como hay mucha tensión sexual, mucha, ¿eh? Acá la van a poner como con esto ¿Entre quién? Todas, todas, incluido Le quieren entrar al señor Juan Está como muy callado, muy callado, pero todas Recién me entero Yo creo que de la convivencia vivo solo, pero me gusta compartir, pongo un ejemplo, digo, me gusta hacer mate a mis compañeros o con quienes comparto ¿Dulce o amargo? Le gusta un toque dulce y que se vaya, viste, como ¿Edulcorante? Sí Ah, yo también Con un poquito de café Sí Claro Oh, está súper lindo ¿Esperamos a los otros o brindamos, Charlotte? ¿Brindemos? ¿Qué esperamos a nadie? ¿Qué esperamos a nadie? Salud, mi amor Salud Con la izquierda y a los ojos, porque si no son siete años de mal sexo Guau Ay, chicos, con el pie derecho, con el pie derecho ¡Para acá! ¡Para derecho! ¡No! ¡Para derecho! ¡Para derecho! ¡Ah, ahora sí! ¡Para acá! Chicos, bienvenidos a mi casa Ahora sí Emi Sí, ahí está el mío El bindi sí es con el izquierdo porque es lo del corazón, mirándose a los ojos Con el izquierdo, con el izquierdo Chicos, salud ¿Por qué estoy tomando shempei con... con shempei? ¿Por qué no tomas alcohol? ¿Por qué no tomo alcohol? Acá hay muchas mentirosas Nunca tomé alcohol en mi vida Bueno, hoy estudia Nunca me abrachaste Nunca ¿Dónde? Nunca No me interrumpan, porque estamos hablando de un tema serio Quiero escuchar, mami Entonces todo el mundo va a saber el secreto de Fernando A ver su versión ¿Mi versión? ¿Qué voy a contar la mía? ¿Mi versión? ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿De tu tamaño? ¡Eno! No, 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 no O sea que anda muy bien Fernando Tiene un martillo entre las piernas Pero la verdad es que no lo queremos saber No, queridos Amiga ¿Qué? No, le digo que vos Me gusta, me gusta Me gusta que si yo me diga Le digo que vos alféres de otro país ¿Alejos? Te vas mal, entiendes expuesta Ponete un cantado Yo no entendía O sea, ya puse la valija ¿Qué onda? Pero la verdad es que sos pu** O sea, decile No pongo un cantado porque me amo co**** ¿Cuál es el problema? Y para empezar con la competencia Tenemos que definir Quienes van a ser huéspedes Y quienes van a ser staff Eso se define en el campo de juego Bueno, ya están formados los dos equipos ¡Vamos! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Epa! ¡Ganad cabrón! ¡Ganad cabrón! ¡Ganad cabrón! ¡Ganad cabrón! Vamos equipo eh. Vamos, Tomo! Estamos seguros de que vamos a ganar, ¿no? Vamos a ganar. Esta competencia es fundamental ganarla. Acá marcamos territorio. Llega el equipo rojo. Llegan ocho leones a comerse la cancha. No podemos perder. Verdes, rebeldes. Equipo rojo, ¿están listos? ¡Sí! Equipo verde, ¿están listos? ¡Sí! Esto se viene fuerte. El desafío por equipo comienza ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, somos los primeros staffs. ¡Ay, qué divino! Adelante. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos para allá. Falta uno. Mimi. ¿Mimi dónde está? Estaba en el baño, pero no sé, saliendo así acá. ¿Estará perdida en el campo? ¿Se la habrá llevado el lobisón? ¿Qué pasó, Mimi? Estábamos preocupados, pensemos que se la llevó el lobisón. No, está muy sucia ahí. Claro, pero venimos a trabajar. Muchas veces yo le cuento que van a venir muy sucios, sin bañarse y nada, y hay que trabajar. Hoy vamos a perdonar a la mimi, no vamos a hacer ninguna sanción. Todo esto, armar el hotel, limpiar desde la entrada hasta la piscina, baños y hacer que todo funcione y que todos ustedes sean un gran equipo, va a ser el gerente o la gerenta de guardia. Así que esta primera semana, quien va a estar a cargo de que el hotel esté impecable y que los huéspedes estén felices, esa persona es la señorita Charlotte. ¡Bravo! ¡Bravo! A la cocina, todo a la cocina, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A la cocina. ¿Todo? Pero yo no tengo fuerza. Vamos a cortarlo súper... Nosotros tenemos que hacer la cocina. Sí, perfecto. Un plato de frutos. Buenas noches. Necesitamos ayudarnos. Muy bien. ¿En orden? Estamos viendo qué tenemos que hacer. Todos queremos hacer un poco de todo. Bueno, todos, todos no. Queso y jamón y pan ¿Bien? Hola, esto es para la esclava, para mí Si no se me va a dar la presión Pero yo estoy ayudando, yo bajé mil cajas Estoy muerta, pero sigo ¿Cuántas bajaste? ¿Cuántas cajas hay? Hay cinco cajas Oye que hay cinco cajas, yo estoy mala La más complicada es Mimi Porque no quiere hacer una beca Es bastante vaga Tenemos que armar muchas copas de vino Y llevárselo a los goles Lo que oía la gerenta es palabra santa ¿Vos estás tomando vino al final? No, no lo probé No, yo no lo probé No, yo no lo probé No, yo no lo probé Del pomelo Del pomelo, no del vino ¿Por qué la tenés? Ojalá no se me quedó Permiso Después de trabajar Te lo guardo ahí Copas de vino tenés en el comedor Claro Listo, vamos a buscar Yo te ayudo Yo te ayudo Tratá de hacerlo ordenado Sí, ya sé No puedo con esta Es muy difícil ser gerente de hotel No, es fácil Tienes que ser firme y estricto Sí Pero nunca fui firme y estricta con nadie Bueno, es ahora Es momento Dios mío Dios mío, qué horror Qué horror ¡Chicos, que sea una linda experiencia para todos! Hermoso, hermoso grupo A los ojos Señor, yo voy a ver lo que voy a decir Porque yo voy a ser la capitán de esto que va a suceder aquí Creo que ahora vamos a nominar cara a cara Sí No se enojen un juego, vamos a pasarla bien A mí me pueden... Nominenme todo, a mí me importa lo negro de último No importa Pero Yo lo voy a... Pero no, no se enojen y se pongan... Hay que pasarla bien Hoy saldrá el primer o la primera nominada de la semana Mi voto es para Mimi Mi voto es para Delfina Mi voto es para Mimi Mi voto es para Delfina Delfina Mi voto es para Mimi Mi voto es para Mimi Mimi Sos la primera nominada Con cinco votos Y obviamente eso te pone en una situación de riesgo en esta primera semana Podés abrirte un poco más La idea acá es conocernos Abrirme, madre lo que me abro Yo estoy mal Bueno, quizás no A mí no me pareces que te estás abriendo Me parece que estás a la defensiva Me parece que tienes ganas de pelearnos De pincharnos A todos nos chocó un poco que digas Ay, tengo información ¿En serio? Pero deja que yo hable No hable por ello Capaz y te mostrarías tal cual como sos Porque no sos la verdadera Mimi esa María, ¿hay alguna información que pueda tener Mimi que te pone en riesgo? No, yo estoy muy tranquila de quién soy De lo que hago, de lo que no hago Si hay algo que le molesta o algo que está enterada que hice en mi pasado Lo podemos hablar, no hay problema Acá no hay ningún santo El primer santo como es que tiene la piedra ¿Cómo se dice? El que esté libre de pecado Me molestó lo del candado y todo eso Pero hablamos de lo del candado y lo de mi hermano Que te lo recomiste Que no pasa nada y que no importa Y tú me dices, dale, tíramela Y está todo bien Para mí eso no es una explicación coherente Es una estupidez Si tú quieres armar tu estrategia Ármalas bien Pero con la verdad, no mientas No me gusta No estoy mintiendo No me gusta Y ahí sí me enojo Ahí sale Mimi Alvarado en serio Buen día, buen día ¿Cómo están? Hola Todos arriba, me gusta esto, ¿eh? Muy bien Sí, a mí igual, chicos, me da pena Mimi Me gustaría cuidarla un poquito Me da pena Decirle a Marian que ella... Marian, basta de gustarla Mimi Tiene una pala con tierra Yo no tengo nada contra nadie A mí ella llegó, se desubicó conmigo Yo me reí Después Rocío me hizo abrir los ojos De que me tengo que respetar como mujer Y yo exploté A mí me inflan y yo exploto Nombré a todos Me falta Mimi ¿Dónde está Mimi? Nunca está Mimi Debe estar desayunando con huéspedes ¿Qué está haciendo de moza? ¿O de un poco qué? Está charlando Debe estar hablando con gente Mimi se va Desaparece ¿Esto qué es? No, no quiero Pero es mucha leche Yo te dije más café que leche Dale Y entonces este es el que tiene veneno Mimi, perdón Charlotte acaba de decir que no estás nunca Y es la que está Mira que yo llevo como 10 cafés ahí adentro Bueno, lo importante de un desayuno El timing de las cosas Mimi es la que menos hace Enzo, Charlotte y Mimi están por acá Te pregunto No las vi Mira, mira No, pero tú una polno Como bailan las negras Pregúntate algo, ven Ah, sí, tenés que bailar, negrita Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Cuando estemos todos juntos Es sentarnos y decir Chicos, paren O sea, todos estamos en el juego Todos nos caeremos Mimi se está sobrepasando en el tiempo de darte la bienvenida, los buenos días Ah, ya, ahí, ahí, ya Entonces eso lo vamos notando y decimos Bueno Si yo te inicie haciendo O sea, yo, es todo esto Todo lo que la ve Pero sé que Él está haciendo allá El otro allá El otro allá Y ya está ¿Entendés? Decir, che, qué buen equipo Se hace todo más llevadero Pero de repente desaparecen dos Y no es lo mismo Oye Cuando tú te mueves Tú puedes ser la p*** más grande del mundo Y cuando tú estás en la caja muerta Que ya tú no salgas de ahí Cuando todos te empiezan a juzgar Ella no está buena Ella no está buena Nadie dice Cuando todos te empiezan a juzgar Ay, qué p*** Estoy borracha ya Con esta basura que tú me diste Drogas, ¿qué tienes? Estoy borrachísima Migra, vos Ahora después charlamos Todos Porque estoy enojando No, porque No, no le estoy diciendo Si van a ir a preguntarme Y después no van a ir a ayudarme Está todo bien No hay problema No, faltan dos No, lo que te digo es que faltan dos personas Que dijeron que iban a hacer eso Y después no sabemos dónde están Bueno Pero no la deposita en el mí, chicos Yo estoy trabajando Abigail Se enojo Abigail, ¿qué le pasa? ¿Qué hizo? Está para abajo mal Energía Para mí es un show Una estrategia que está haciendo Me parece raro Aparte, Fede fuiste a decirme Te ayudo en algo Y después no fuiste Entonces está todo bien No, tengo los huevos llenos de ser staff ¿Hasta cuándo esta condena? Por favor, basta No, no, no Los reunimos a todos acá Porque tenemos un anuncio Muy importante para hacerles Ser huésped es un privilegio Que se ganaron por ganar el desafío Y ese privilegio ahora Tiene una exclusividad Pero solo uno de ustedes Va a ser el privilegiado De ese beneficio extra Lo que hoy vamos a elegir Es un huésped especial Un super huésped Yo tengo que elegir encima Con lo cansada que estoy Quién va a ser el super huésped Queremos que digas Por qué elegís a esta persona Y después vas a decir el nombre Estoy convencido Me va a elegir a mí Bueno, elijo esta persona Porque me cae muy bien Es una persona muy alegre Nos llevamos muy bien Hablamos muchas cosas Y creo que se lo merece Charlotte ¿Quién es el super O la super huésped De la semana? Están La persona que elijo Es Mariam ¡Gracias! 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 ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Soy la nueva super huésped O sea, my love VIP Forever and ever Yo me quedo como No puedo creer algo O sea ¡Ay, felicitaciones, Mariam! ¡Te lo puedo creer! ¡Woo! Chicas, soy la Star Amor Veo las caras de mis compañeros Cuando elijo a Mariam Y sinceramente Nadie está contento Tenés que ver a todo el staff Y tenés que elegir Cuál es esa persona Que va a trabajar exclusivamente Para vos 24 horas Más que nada Porque me cae bien Y quiero que me atiendan bien O sea, no con odio ¿Entendés? Con amor Te salvaste, Mimi Bueno, elijo como staff Ah Fede Un tapado ¡Bruro! ¡Bruro! Lo que ahora se viene Es el desafío de staff Hasta el momento Tenemos un nominado Mimi ¿Cómo te sentís con esta nominación? ¿Te la esperabas? ¿Lo sospechabas? No, yo no me la esperaba Porque me amaban Y de repente dije ¿En serio? ¿Y qué fue lo que hice? Pero decían Bueno, no, te nominé No porque me callara mal Pero porque llegaste tarde Y ahí yo expliqué Y dije Que bueno Yo tenía que tener Mis cosas en orden Que por eso Tengo esa locura ¿No sentís que quizás Tenés que hacer Un ajuste de tuerca Con eso Para tener más Para ayudarnos más A nosotros? Está bien Pero lo que pasa es Que cada uno Tiene su personalidad Entonces hay gente Que es muy feliz En el desorden Y yo no Yo veo que Fede se está rompiendo El lomo Haciendo esto Emi Delfi Entonces decís Che, no, pará ¿Estás loco? ¿Estamos conviviendo? Nada, me rompe el lomo Yo también lo mío Espérate, ¿tú crees que yo no me rompí Más cosas? Bueno, trajiste tres cafés Y con eso te agarraste Y como que ya estaba haciendo No, yo no traje tres cafés Yo traje seis cafés Y este jugo Mimí, deja de justificar todo Y hacer tal lo que te están diciendo Y aparte te lo decimos Como equipo No, no, tú no estás en el exceso No, bueno Es una mirada afuera Es una mirada afuera neutra No es tan mal que alguien te diga una mirada Basta, Mimí Una biblia, más o menos Hija de puta ¿Cuánto vas a hablar, Mimí? Ah, el jacuzzi te puedo pedir Si me lo pones más calentito Por fin, ¿eh? No sé cómo me parece Pero a ver, vamos a ver Está frío, pero Me acompaña en todo Vamos Voy a tomar un poquito de sol ahora Y después me voy a meter acá adentro Está muy bien Así igual cosa te llamo, Feu Por supuesto Dame que te ayudo ¿Con qué? Arre Venete acá que yo te saco la bata Perfecto Estoy contento que Marian es la super huésped Ahí está Ay, Marian Muy bien, Marian Qué expresiva que estás Muy bien Se la merece, por supuesto que sí Es una gran chica Y esa me la podés colgar ¿Dónde me la querés poner? A ver Eh... Estabas ahí en el gozo ese de ahí El ganador Inmediatamente dejará de ser staff Y se convertirá en huésped del hotel El último en llegar Será el segundo o la segunda nominada de la semana ¿Comprendido, chicos? Sí Bueno, vamos Emilia no en boca a una En boca a la semana Emilia no en boca a una En boca a la segunda Delfina Zafó también, Delfina Lo consiguen Se está fuera de peligro Mira Martín Y Charlotte Es la segunda nominada de la semana Quería enfrentar a otra persona Productos burbujantes ¿Qué les digo? Sí, les digo Va a haber que inaugurarlo este jacuzzi en algún momento Vos sos un poquito más arriba de lo que estás, yo creo ¿Cómo más arriba? ¿Por qué meces? Un poquito más de energía Creo que estás ¿Ah, que necesito más energía? No, yo creo que vos sos una mina un poquito más divertida, más arriba ¿Estás? Claro Pero, Robón, es el segundo día y me estoy adaptando Acá estamos todos acomodándonos y adaptándonos La que debería de estar peor soy yo Y mira como yo estoy Y no es porque no me importa el huevo Yo estoy impoluta, ¿qué me importa? Regia Y no es porque no me importa el huevo ¿Yo me puedo expresar o no? Realmente lo de Abigail es muy desconcertante Entra acá con todas las ganas Pero de repente se está sintiendo mal No entiendo por qué Yo creo, Abby, con el cariño del mundo Que estás a la defensiva Bueno, capaz Con cariño te lo digo Tratá de relajar Porque si no te vas a jugar en contra Vos me conocés Por eso te digo Vos me conocés Por eso te digo Me parece que sos arriba Algo te pasa Sí, me está pasando algo Ok Tal vez tengo mis tiempos para contar Bueno ¿Entendés? Yo no apura a nadie Yo no apura a nadie Yo acepto a la gente como es Ya Te lo digo Con cariño te digo Hacete a un amigo o una amiga Que vos puedas descargarte Porque te va a ser bien Porque necesito Pero si querés tomar esto que te dice No, yo no lo tomo mal No digas que no lo tomo mal Porque yo no lo tomo mal Estamos dialogando Estamos conversando Si querés tomalo y si no dejalo A mí me parece Intercambiar opiniones Termino Metido en una Que no me gusta Conviviendo Si no te armás Tu grupito de contención Sola no vas a llegar a ningún lado No, obvio Ya sé que no Eso, nada más Pero lo que te digo Es que la competencia Eso te lo digo Que la competencia es conmigo Yo no vengo acá A eliminar a nadie Ni que se pise en la cabeza No, no Vengo a pasarla bien Dentro de lo que yo pueda Y a mí, ¿dónde está ahora? No, haciéndose Me está haciendo un gualicho Está descompensada ¿Me odió? ¿Me odió? Abigail está como Ahí Con cara de pocos amigos No sé bien Antes de la juego La vi que estaba Para abajo Le digo Vení, vamos a acordar un poquito Bueno, pero ¿sabés qué? Algo le hicieron No se dio cuenta Ella siente Que hay gente Que por ahí a ella Pero ¿quién? Que lo diga ¿Quién? ¿Quién le hace daño? Sacá la información Vamos No, yo no puedo decir eso Ah, ¿lo sabés? Ah, ¿sabés? Yo también Ay, ¿vos también sabés? Yo sí Bueno, dale Dejamos todos Ay, Cobelli, por Dios Esta novela Ah, yo soy un estúpido ¿Quién? ¿Vos? ¿Ella? ¿Vos? Me estás jodiendo No ¿Me estás jodiendo? ¿Pero qué pasa? ¿Cómo lo sé yo? Yo lo sé Yo lo sé ¿Pero por qué pasa? ¿Estás hablando en serio? Ah, yo la no mía ¿Qué le pasa conmigo? No, no, ya sé ¿Me estás jodiendo que yo sé el problema de ella? No, no, no Ella cree que hay gente ¿Que es ella? Sí ¿Para qué hay gente? Hay gente Que o que le hace mala prensa o que le hace mala propaganda o que le hace mala fama o que le hace... Que ella cree No creo que Rocío tenga el perfil ese de llevar y traer ¿Vos te das cuenta que el conventillero es él? ¿Cómo? El conventillero que lleva y trae Mira la mano Ok, no Me sirve para no tratar el delante del ánimo Chao Que se te haga su juego Sí, obvio Que por ahí a lo mejor Lo que pasa hoy es como para ahora decir Bueno ¿Distancia con vos? Deja de gastar energías ahí Dale Dale De champán ¿Qué van estas? Sí Traperita y hielo ¿Todo no? Traperita y hielo ¿Dónde hay? ¿Tú te pones champán? Sí Marien me pidió que vayamos a la suite Dice que quiere salirse de un baño con espuma Ah, ¿tú te pones champán? Sí Vino Bien ¿De qué te ríes? ¿Qué sé yo? Es blanco Acá estamos Acá estamos Ay, tiene como que duele algo, impresionante No, tremendo La acción en crimen El color del jacuzzi es naranja por mi pelo que está saliendo toda la tintura Vos decime si está muy fuerte si te duele avísame Por favor Por favor Vanera llena espuma Marian yo sentadito afuera y le envío a hacer unos masajes Ay, son muy buenos los masajes me encanta ¿Querés? ¿Puedo tomar? Voy a mirar vergüenza, chicos yo no me lo voy a tirar o sea que fluya Si a esto le pondríamos espuma a ver saliante No lo quiero espantar pobre chico Ahí está No, perico no, terriblemente Estoy tirando jabón Ahora que con Marian la estoy conociendo me parece una chica divina me cae muy pero muy bien ¿Sigo siendo un esclavo? Ah, mi clásico Arredo ¡Oh! ¡Oh! ¡Koshi! Quiero un poquito de harina ¿Viste como la harina? ¿Viste como la harina? ¿Viste como la harina? ¿Viste como la harina? ¿En un segundo vi las notas de la vida? Y los jacuzzi Sí, sí, sí fue como No, viejo Pero yo me vi como no quiero ni una de las notas Mentira ¿Qué no vas a querer? Yo ya me llevo Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Pausa y venimos Dale Vamos a hacer una pausa y ya venimos Dale 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 Con más Unos pibes que me chicanéan me dicen cosas y bueno la verdad que querés que te diga estoy regalado me falta el bonio me falta el bonio nada más ¿Qué pasó? Y esto va muy rápido el programa Bintenegro es que subís o bebés tomás las llamas ¿eh? Yo tengo miedo de que te... Este bonio iba rápido macho Ya no pide porque yo el capítulo de mañana puede empezar y yo me matamos Fede el nene ¿Qué le doy leche? ¿Cuatro meses? ¿Bebe tres? Cuatro Era la misma Pasaba todo volar Hola chicos ¿Cómo están? Hola Buenas ¿Está staff? ¿Están los huéspedes también? Falta Abigail que decidió no participar ¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? No sabemos Ahora vamos a enterarnos qué es lo que está sucediendo con ella pero bueno les queríamos contar eso Ah bueno Ufa Hoy se termina El super huésped Todos sus beneficios llegaron hasta este momento Así que esa bata que te pusiste tan entusiasmada Queda un ratito todavía disfruta tus últimos minutos del super huésped Ahora les cuento noticias novedades Se viene el primer desafío de huéspedes Como saben hasta el momento hay dos nominados Mimi por el voto de sus compañeros Charlotte que perdió en el desafío de staff Hoy conoceremos el tercero que va a salir del desafío de huéspedes El que pierda tendrá que ir a competir al laberinto A ver Sí Y esta su valijita hecha Se va Se va Se va Pero ¿qué imaginás vos? ¿Ya no están? ¿Hace donde están? No Bueno, se va Igual chicos no se dieron cuenta de que estaba mal Sí Me da mucha pena por Abby No sé qué habrá pasado de verdad No sé sus razones no hablé con ella Ella para mí se siente discriminada en algo Bueno Es lo que decís ¿Cómo sabés? No sé Me pareció No incluida Eso, eso, eso Eso quiero decir Lo que le decía es que qué pena porque desde acá cero animosidad de eso nosotros Hablo por acá porque y pongo la mano de fuego por todos porque sé que no es así Nadie le dijo nada incómodo y todos la tratamos me parece que recontra que tiene que ver con ella Por eso sería un bajón Mambo de ella me parece La contuvimos la hicimos parte del grupo y me da no sé es un bajón Porque encima caía 10 puntos Sí aparte súper competitiva reservicial buena onda no decía bol*** o sea súper no es que meter No está bol*** como ustedes ¿no? Que son dos pelotitos que no sirven para nada No tomaba vino nada No escabeaba Muchísimas gracias por haberme hospedado en estos días en el hotel pero me retiro para ir a un espacio donde me sienta muchísimo más cómoda Y se marchó Hola chicos Hola Bienvenidos al primer desafío de huéspedes ¿El ganador podrá disfrutar de una estadía en la suite Master Simmons? Chicos ¿Están preparados? ¡Sí! El desafío de huéspedes comienza ya ¡Suscríbete! 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 Soy el último ¡Acierta, Erika! ¡Se salva! Soy inmune, tengo suite, tengo champagne, tengo baño para mí y compañía ¿A qué chica del grupo elegís? Ya que la tengo al lado, a Flor ¡Ah! Yo veía que algo se estaba cocinando ahí, ¿o no? Bueno, buenas noches señores huéspedes Bienvenidos a la hermosa suite Les traje un poquito de champagne y un aperitivo Para que puedan disfrutar de una noche muy relajante Con mucha pasión espero, no se me hagan los pícaros Señora, pare, son los primeros días, no, no ¿Necesitarían algo más? Yo te puedo pedir agüita Perfecto, yo les traigo agüita Porque yo no tomo alcohol Y hoy me contaste que vos nunca en la vida te habías emborrachado Bueno, hoy es tu día, mi amor ¡Enzo! ¿Cómo te puedo creer la gente? ¿Qué? Que tengo una botella de champagne Y está sola ¡Y no la come! Por eso, vamos ¡Vamos! Vengan Sos lo peor del universo ¿Vos qué haces acá? Vamos a tomar champagne juntos ¡Ay, sí! Dale ¿Por qué elegiste a Flores? ¡Elegime a mí! Nos tomamos toda la botella Entonces, Charlotte distrae a Juan y afuera Con Enzo entramos Destapamos Servimos Y disfrutamos Salud por fin de año ¡Qué gran año pasamos! ¡Qué hermoso! ¡Y es tu gran comienzo! ¡Me encanta! Mi nombre es Enzo Y esta es mi primera copa de la noche ¡Se me salió por la nariz! ¡Hija de p***! Nosotros limpiamos esto, ¿eh? ¿Por qué? Está todo bien con que Charlotte ame ese champagne Pero no podés escupirle el piso Alguien te tiene que parar de carro, mamita ¡Comete un quesito! ¡Ala, agarra de un quesito! Mirá esta gente Tiene todo y no aprovecha nada, hijo de p*** Alguien entró por ahí Y se llevó un par de copas De mi botella de champagne Este plan se llama eliminación de Mimi Mimi, esta persona no la queremos Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes dos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Buscar que ella se lo enfome a Carrillo ¡Escuchen esto! Charlotte y Rela esta noche Le dan tup-tup-tup-tup-tup a Mimi ¡Listo! Ahí ustedes lo llevan con Carrillo ¡Lo llevan! ¡Lo llevan! ¡Ay, qué es el pello! ¡Ah, en realidad se la van empujando! El objetivo de esto, ¿para qué sería? ¡Eliminar a Mimi! ¡Eliminarla! ¡Eliminarla del planeta! Mi nombre es Enzo Y esta es mi cuarta copa de la noche ¡Vamos a brindar porque Mimi Va a pasar una mejor vida ¡No, no, no! ¡Mejor ir afuera de aquí! ¡Es obvio! Ay, ¿viste cómo volvió a sonar otra vez? Sí Y dime de eso ¿Cómo tú? Yo nunca había visto este ¿De dónde lo sacaste? Me lo hace mi amada María Gabriela Está bien, pero ¿ella fue la de la idea o...? No, la idea fue mía Pero lo ha perfeccionado ¡Maravilla! No te preocupes Porque yo lo veo perfeccionado Él me pidió que le diera un masaje Como se lo da a su esposa Con las rodillas Un poco para arriba ahora Un poco más para arriba Se lo quiere de tú ¡No! Por favor Por Dios Déjale envidia ¿Por qué envidia? Ahora voy a los glúteos de nuevo Oye, dale duro Mira Para que se acuerde de dónde vení Vamos Somos del Caribe Si él me pidió un masaje Porque no hay masajistas Yo hago el rol de masajista Que pase lo que te ha pasado Ahí voy papá Es que de verdad Todos estos días El deporte me tiene súper ¡Mmm! ¿Por qué se ríen? Anda a ver Esa mimi Así Caminándole con las rodillas Arriba de Carrillo Y el otro así ¡Ah! Anda a verlo Anda, anda Pero anda mirando por ahí Anda a mirarlo ya Pero no digas nada ¡Dale, nada! ¡Dale, nada! ¡Dale, nada! ¿Conmigo no? No Esta noche hay muchas fiestas No puedo creerlo No, no, no... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí te gladi! ¡Qué pasa, Mária! Se puso medio como... cachondo. Este voltea un camionero fácil, eh? A ver, ¿qué hay? ¿Cerveza? Coja. Yo creo que ya tuve mi dosis de alcohol diaria. ¿No? ¿Ese besito fue tu dosis de alcohol? Sí. Quiero ser como vos. Vos me criticabas el otro día. Ese dos... No tomas alcohol, no tomas nada. ¿Viste? ¿Verdad? ¿Cómo? Vení, mirame y te digo. Bienvenidos... Bienvenidos a la primera fiesta del hotel. Esa voz me suena. ¿Estás listo para estar de fiesta con Rombay? ¡Siempre! Fer Vázquez, Rombay. ¡Vamos arriba muchachos, sean activos! ¡Jodeme que está Rombay! No sé cuántas veces Quise estupidecer No hay que evitar Lo que parece Parece Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? No soy un santo que no sabe, no me aguanto Juego de batir, quiero tan Tú eres igual, yo no lo vas a negar Alguna cosita ronda queremos contar ¿Cómo? Ay, eh, ay, oh Me acostumbré que así es el amor Ay, eh, ay, oh Es muy complicado bailar en la arena Pero bueno, lo estoy dando todo Mejor me voy, me voy, me voy, mejor Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Antes de salir de jugar Vamos arriba, espero que estés apuntado Salpico, vamos arriba Love you Vamos pero, aguante Rombay Buenas noches No, 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 que cante una más Déjame terminar la frase Miren lo que se viene en un rato ¿Qué? ¿Dónde estás corazón? Gracias Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré Mimí, lo único que podés tener de piqué es una chomba O sea, porque después no te hagan la Shakira Te busqué en el manual en el abecedario Debajo del carro en el neno En el blanco los libros de historia En las revistas y en la radio Te busqué por las calles En donde tu padre fue a donde Montero Y mi monedero, dos mis religiones Te busqué en mis canciones ¡Oh, oh, oh! ¡La hija de Shakira! Gracias Ay, mira lo que tengo acá, un caramelero Llego a la suite Y ella está en la cama Esperándome, entiendo ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Ah, de... ¿De qué era? ¿Adiviné qué era? De frutilla Sí ¿Viste? ¿Cómo te conozco? Sabía que querías Ah, ¿viste? Era una respuesta fácil ¿No te duermas? Y bueno, como yo tenía un par de copas encima Nos pusimos a hablar ¿No te molesta si me saco la hormera, no? Sí Ok Porque tiene calor ¿Tiene calor? Sí ¿Pero te molesta si me la saco? Sí Ok Debo pasar el brazo entonces, vale Juan le estaba con unas copitas de más Y creo que por eso se está desinhibiendo un poco más Eh, porque si no los dos como que... No sé, los dos somos tímidos ¿Me podés abrazar? No me estás desabrazando Un poquito Un poquito más Sí 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 Que los pies helados ¡Caléntalo conmigo! Sí Sí Está como muy que acaramelado Juan, y a mí me ponen una situación bastante incómoda Como que me... 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 ¿Qué hago? A ver, ¿qué pensaste la primera vez que me diste? Que a mí me vas a gustar. Por eso no te hablé. ¿En serio te daste eso? Tenemos muchas cosas en común, está bueno. ¿Qué me hiciste vos cuando me viste? ¿Qué era el que más me llamaba la atención? ¿Por qué? No sé. Y me gritabas. ¿Y te gritaba? Sí. Me corría la mirada. Y vas lejos. ¿Y te diste, chico? Qué onda. Escuchame, voy para allá, ahora vengo. Bueno, no, no, no. Chau. No, pero te vas a quedar junto, en serio. Me tengo que sacar las botas. No quiero dormir acá, no me gusta. Vení conmigo. Pero la pregunta que me hago es... ¿Cuál es la pregunta que te hace? ¿Por qué no me dejaste sacar la camiseta? Porque... Me da vergüenza. Yo no soy un idiote, soy tu bichochito, pero tengo todo lo que tiene a delito. Pero... Tú estamos con las piernas entregazadas y todo eso, ¿y? Y qué vergüenza que me quede siendo una nena. Sí. Sí. Así que es una chica rara. Pero vamos a hacer algo, a un bailín. No, 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 no. Yo fui al staff porque, bueno, él estaba cómodo ahí, porque es un lugar. Dale, en serio, no, no me gusta, hay mucha gente, no me gusta. Pero yo no me siento cómoda, para nada. Y encima siento que estando ahí atraigo a estar ahí y yo no quiero estar ahí. Hoy es mi día, así que aproveché. Son todos buidosos, todos agarran el mate, pasame esto, amigo. ¡Eh, pe, pe, pe! Necesito comer bien, tengo que ir a huéspedes, por alimentarme como un ser humano. ¿De quién es esto? Normal. Yo te ve y vas a comer bastante bien, por lo menos algún que otro mordijo. ¿Cómo metiste? Si me dan una carpa, duermo ahí afuera, para no fumármelos a estos. Buen día. No sé. Esta mañana amanecí con un poco de resaca, pero seguía la felicidad de la noche. Ah, usted se ha comido de vuelta. No hay luz que la despierte, señorita. Esto es maravilloso. Me parece que te voy a tener que despertar yo. Estar acá y a los pocos días de haber llegado, estar compartiendo una habitación con una chica tan linda, se siente bien. ¿El desayuno de la cama? Yo te voy a preguntar si querían el desayuno de la cama o no. Sí, bueno. Sí, es un lujo. Tremendo. ¿Y el ganador está? Yo tomo un lágrima. ¿Vos tomás una lágrima? Más leche que café. Tampoco una lágrima de café. ¿Lágrima o café con leche con 60 a 40? Sí. Bien. Yo quiero volver a las 6. Tani. Somos 7. ¿Vos haces esto? Ah, que caí. Vos haces. Eivy. 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 Tómate tu tiempo. Escuchame. Escuchá. Yo voy a hacer eso, pero tardo dos minutos. Bueno, escuchame. Esto, yo agarro. Pero, ¿querés apurar? Escuchá. En la suite, en la suite quieren café con leche, más leche que café y rocivo que estaba ahí con ellos. Mimi, el pelo tirátelo para atrás porque si no se cae el lope. Viene con su parcimonia, con su pelo suelto, no va. En la cocina, no. Por acá, es poca contas. Como sigue durmiendo, no lo puedo creer. Vamos a tener que hacer algo al respecto. Pero esto así, no puede ser. Ya está viniendo. ¿Me asustaste? No. Casi me tiro encima. Me esperé ahí, muerta de risa, y la descubrió a Flor. Así que, bueno, no hubo cucharita con Juani. Casi, ¿eh? Casi. Súper desajustado, tipo un nativo. No, pero estás incómodo ahí. Me gusta más acá que te marque la cintura. Dice que es mejor que marque la cintura. Sí. Y tengo la misma en fucsia. Me encantó. Para la tarde. Me encantaría poder yo ponerme un poquitito la malla en algún momento. Estaría bárbaro. Sí, el público lo va a agradecer. Estrenarla. ¿Qué dijiste? El público va a estar contento. Igual ya con Marian, ¿sabes qué? Ok, está ahí así. Le alcanza y le sobra a todo el país. Todo eso, si te quedás con hambre, sos un hijo de tu madre. Yo me he diferenciado. No, 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 no. No, no, no me hagas parecer. Claro, es tranquilo. No, no parece tanta diferencia. No, no le he diferenciado, sino que él es muy bueno, es como hombre. Yo sé. Yo te quiero estar más pendejo. Me ha finito. Me ha finito. Me ha miedo. Me ha vuelto una vez. Bueno, eso no está mamá El tema es que si te gusta No, no No lo quiera ¿Te gusta? Decíselo Porque también te va a plantar en otro lugar Me gusta, te lo traes Ay, es que yo soy una chica Muy complicada con el tema Hombres Si, a mí me tenés que flechar mal A mí me tenés que flechar Para poder estar Y me cuentan nada más de eso Está bien, pero quizás esto puede ser otra historia Otra historia El tipo que de a poco te engancha Yo creo que si algo te gusta Con la situación Te da Sí, yo también Por eso me lo estoy tomando de otra manera Que es como, bueno Una pelea interna también mía Como dejar el flujo Sí, sí Creo que con el tiempo y las emociones Pueden llegar a pasar muchas cosas Y... Y me gusta esto de estar acompañada Encontré en Ro una muy linda compañera Hola nuevamente Estamos ante el primer laberinto de esta temporada Como saben De este desafío saldrá El primer duelista de la semana Que luego competirá en el duelo de la H ¿Comprendieron chicos? Sí Charlotte, ¿estás lista? Sí El gen canije que está flotando en el laberinto No me digan que no Baja una Cuidado, cuidado Coloca una a la otra ahora Se tira por el tobogán Se tiró con todo ¡Vamos! Perfecto, listo, suficiente Ya está, ya está Ya está En la H, en la H Mimi, Mimi En la H Acá, acá Mimi ¡Ah! Muy bien Salí Lleva la puerta Afuera, lejos Buen trabajo Muy bien Buen trabajo Por una diferencia De un minuto Quien se convierte En la primera O el primer duelista De la semana Es Mimi Ah, ya va Marengo Está como Convenciendo No, está convenciendo Todas las minas De que voten De que voten Hombre No sé a quién querés nominar Si tenés que elegir No sé, por más que tenga un problema Con una chica No la voy a nominar Porque los varones Posta Además que vayan ellos A competir No nos matemos nosotras Hay gente que quiere salvar a Mimi Y hay gente que quiere Que Mimi se vaya ¿Por qué? Porque estuvieron laburando Cinco días Y en los cinco días Ella no laburó con ellos Ok, cinco personas Después hay otra gente Que sí la quiere salvar Y después estamos nosotros ¿Eh? Y vos, ella, yo Yo voy a votar Más por mí Que para salvarme yo Cobeli tiró una maradonía en ahora ¿Cuál tiró? Una maquiavélica Dale, ya Carrillo ¿Y vos? Carrillo ¿Dos? Carrillo ¿Cómo estamos dando ya? Ya son cinco Mi voto si hoy ganaba a mí Mira para Mimi Yo te lo digo ahora Era para ella Porque yo quiero eso a ella ¿Pero es tanto? Sí, me parece re grosera, loco Mal Yo lo primero que dije fue Mariam ¿A quién votamos a Mariam? ¿Por qué? Porque me parece que es una H equilibrada Sí, también Yo lo pensé también Una mujer como para que sea más parejo Sí Si no es una fan Pero cobré le tiró esa y dije Bienvenidos a todos a este primer todos contra todos de esta edición Mi voto es para Mariam Mi voto es para Fernando Entonces mi voto es para Erika Mi voto es para Fernando Mi voto es para Erika Mi voto es para Fernando Mi voto es para Erika Lo voy a votar a Fer Fuera porque me tengo que salvarte Votaría a ti porque me pareces ya de raja mala persona Bueno, salvate que nos seguimos charlando en la casa Entonces voy a votar a Erika a quien quiero Pero bueno, estoy buscando salvarme Ok Pero definitivamente si me quedo en el hotel Cambio mi actitud con casi todas Ok Mi voto es para Erika Mi voto es para Fernando La voy a votar a Erika Y lo voto a Fer Mi voto es para Erika Mi voto, entiendelo, Erika es para vos Para que sea entre dos mujeres Con el voto de Alejo Erika García es la segunda duelista de la semana La H será entre Mimi Alvarado y Erika García Les deseo una buena convivencia Sigan dándolo todo Todavía quedan muchas instancias por delante Gracias, Chino Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!